Buscar culpables por las cosas que te suceden en tu vida nunca te llevará a nada bueno. Cuando descubres que para mejorar tu vida debes de primero sanar por dentro, lo has entendido todo. En el video del día de hoy, y a petición de ustedes, les voy a contar acerca de la técnica Ho'oponopono. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien, contentos, felices, enamorados y con muchas ganas de sanar su vida. Y para eso primero hay que sanar por dentro. Muy bien, voy a empezar este video con una metáfora que me encanta. ¿Qué pasa si tú escribes algo en la computadora y lo imprimes? Y te das cuenta en la hoja de que hay un error. Hay un error. Ah, bueno, dices, lo voy a borrar aquí. Entonces la vuelves a imprimir. ¿Qué va a pasar? Va a volver a salir el mismo error, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es corregirlo en el origen, en el programa. Para mí, esa es la base que explica muy bien el Ho'oponopono. Mis amores, tiene meses, meses, yo creo que más de un año, que me piden y me piden y me piden video de esta técnica Ho'oponopono. Claro que la conozco, claro que la practico, así que, ¿qué les parece si les cuento de qué se trata? Muy bien, Ho'oponopono significa corregir un problema y viene de una filosofía hawaiana. La base de toda esta filosofía conmulga mucho con lo que yo practico porque es todo a partir de aquí, de tus pensamientos. Se trata de un proceso sumamente sencillo, mis amores, pero muy poderoso. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a transmutar, a agradecer, a arrepentirte, a pedir perdón y sobre todo a limpiar todos esos pensamientos negativos. Esta filosofía lo que te dice es que tú estás en conexión con el universo. Y lo más importante, que tienes responsabilidad sobre lo que te sucede. Que no buscas a los culpables allá afuera, sino que sabes que las cosas que te suceden alrededor, las has provocado tú, las has atraído tú. Están ahí por algo que hiciste tú. Fíjate muy bien, aquí no se trata de sentirte ofendido y decir, ¿pero yo qué culpa tengo de que mi tía sea una amargada? Aquí la cuestión es que reconozcas que tal vez ahí hay algo que tú atrajiste, que tú provocaste en aquella persona para que tengas un problema. Recuerda que Ho'oponopono significa resolver el problema. Esto de lo que se trata es que tú tomes responsabilidad por las cosas que te pasan, pero sobre todo por las cosas que te pasan aquí. Lo que yo te digo siempre, tú eres responsable de tu propia felicidad. También es una técnica de sanación, de sanación interna. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque creo que todo esto tiene que ver con ley de atracción. Fíjense bien. Una de las historias que más me impresionó de esta técnica, que es bastante famosa, es de este médico que fue a una prisión en Hawái. Él quería demostrarse a sí mismo que esta técnica funcionaba. ¿Qué fue lo que hizo? Muy bien, entró a la prisión y vio los expedientes de estos criminales. Fueron personas que tenían algún trastorno muy, muy pesado en la cabeza, que habían cometido crímenes fuertes, ¿de acuerdo? Lo único que él hizo, fíjense muy bien, está muy interesante a mi punto de vista. Veía los expedientes y entonces practicaba esta técnica. Conforme él se iba sanando, iban mejorando los presos. Jamás tuvo interacción con ellos. Vuelvo a repetirlo. Jamás tuvo interacción con ellos. Pero los veía y él se sanaba y poco a poco los presos iban mejorando. ¿Cómo te lo puedes explicar? Muy sencillo, conociendo las cuatro frases de esta técnica. La primera es lo siento. ¿Y por qué vas a decir lo siento? Porque te haces consciente. Sientes, de verdad, lo sientes por estar creando esta situación. Primero aquí y luego acá. No está mal. Es muy poderosa esta palabra. Porque, ¿sabes tú? Si no han visto mi video de los mensajes del amor, o creo que sí puse la ley del amor, algo así, de los mensajes en el agua, por favor véanlo porque van a entender muchísimo. Cuando tú te dices a ti mismo, lo siento, lo siento, estás haciéndote consciente de que tienes mucha responsabilidad de lo que pasa aquí y de lo que está pasando a tu alrededor porque tú lo atraes. La siguiente palabra es perdóname. Y te estás perdonando tú a ti mismo. Suena muy similar a lo siento y perdóname, pero son cosas distintas. Porque en lo siento estás empezando a aceptar que aquí hay algo que estuvo mal, que hay un error aquí en tus pensamientos. Entonces, el siguiente es perdóname. Es decirte, Paola, perdóname por estar creando esta situación, por pensar así las cosas. Es un trabajo interno, ¿ok? No le estás pidiendo perdón a alguien más. Le puedes pedir ayuda a Dios, al universo, a que te ayuden a perdonarte por haber creado esta situación. La siguiente, gracias. Una palabra cortita, pero poderosísima, en donde tú mismo te vas a dar cuenta cómo te empiezas a sentir mejor. Lo siento, perdóname, gracias. Gracias. Estás aceptando que tal vez estabas teniendo pensamientos negativos, que estabas creando una realidad no muy benéfica para ti, que estabas creando una realidad, pues, que no es en la que te sientes feliz. Entonces, a la hora de que dices gracias, estás agradeciendo que ya todo está empezando a cambiar. Tú simplemente di gracias. Y la última, la mejor de todas, te amo. Te amo. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de eso en otro video? Te amo. Ojo, estas palabras no se trata de repetirlas como merolico. Ay, lo siento, perdón, te amo, gracias. Se trata de verdad de interiorizarlas. Y, mis amores, esto no es el hilo negro. ¿Qué estás haciendo cuando estás meditando estas palabras? Estás mandándole un mensaje a tu cerebro de que todo está bien. Estás elevando tu vibración. Es lo mismo, nada más que con otro nombre. Son las mismas técnicas de las que ya hemos hablado en muchos videos. Te van a ayudar a subir tu vibración. Repito, las palabras, este tipo de palabras, tienen un peso muy poderoso, muy potente en ti mismo. Lo siento, por favor, perdóname. Gracias, te amo. Lo siento, por favor, perdóname. Gracias, te amo. Pero se fijan cómo lo estoy sintiendo, así se hace. En pocas palabras, mis amores, lo que realmente hace esta técnica del Ho'oponopono es que libera toda cuestión tóxica aquí, aquí adentro. Lo mismo que, a mi punto de vista, es visualizar y decretar. Porque elevas tu vibración a la hora de usar estas palabras que son muy poderosas. Vas a subir tu vibración. Vas a entrar en un estado de positivismo. Te vas a limpiar de todos estos pensamientos tóxicos porque vas a estarlo repitiendo. Yo, ustedes lo saben, trabajo mucho, trago muchísimos proyectos. Y bueno, de repente, obviamente, me siento muy estresada. Entonces, cuando sé que yo, Paola Herrera, se empieza a poner así toda negativa y mal. A ver, espérame. Y tengo muchas técnicas, pero una de ellas es esta. Lo siento, por favor, perdóname. Gracias, te amo. Y me veo al espejo y me siento bien. Y es magnífico. Esa es como la simple base de esta técnica. Estas cuatro palabras. Va mucho más allá. Hay libros enteros. Hay libros que te dicen que es incluso para sanación de otros niveles. Pero a mi punto de vista, todo, todo, todo parte de aquí. De cómo te programas. ¿Se acuerdan que hablamos de la impresora al inicio de este video? Muy bien. Pues de eso se trata, mis amores. Se trata de programar, de corregir el error aquí en este programa, en este cerebrito, en esta cabeza. Corriges el error aquí, el error de pensamiento. Elevas la frecuencia. ¿Y qué vas a tener? El resultado, pues, va a ser el óptimo. ¿Ok? Entonces, siento que es la mejor forma que tengo para explicárselos. No lo puedes corregir afuera. Lo tienes que corregir adentro. Ojo, esta técnica se hace en todo momento. Cuando el jefe es un gritón y se enojó contigo. En la situación, te sientes mal, te sientes estresada, vas a empezar. Lo siento, por favor, perdóname. Gracias, te amo. Lo siento, por favor. Y el otro, que haga su berrinche, que haga lo que quiera hacer. Pero te aseguro, es que es como mágico. Te aseguro que cuando lo empiezas a hacer, tu vibración sube a un nivel tan padre que inevitablemente de alguna manera se la contagias. Otra cosa que dice el Ono Pono Pono es que todos somos parte del todo. Que todos estamos conectados. Entonces, yo sé que esto de repente te va a chocar, pero esto es una teoría que no nada más lo dice esta filosofía, sino muchas más. Que hay una parte de ti en él y hay una parte de él en ti, porque todos estamos conectados. Entonces, esa parte que hay de él en ti, lo siento. Por favor, perdóname. Gracias, te amo. Se acabó. Y también dices, bueno, no sé qué estoy provocando yo con mis pensamientos, con mi negatividad, para que este sea todavía peor de lo que es, ¿verdad? Entonces, Om. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias, te amo. Al principio, mis amores, quiero contarles esto. Cuando yo primero escuché esta técnica, hace ya tiempo, me le resistí. Por orgullosa. Fíjense muy bien lo que les voy a decir. Por orgullosa. Porque dije, yo vi, ¿por qué lo voy a pedir? Perdón. Si me hizo la vida imposible. Y después entendí. De la realidad que yo co-cree con mis pensamientos, con el universo, con la energía tan fuerte que hay aquí, igual que hay ahí adentro de tu cabeza, del poder que tienes, yo co-cree muchas realidades, todas las realidades de mi vida. Entonces, hay que hablar con uno mismo. Porque yo no entendía que era pedirle perdón al otro. Es pedirte perdón a ti. Entonces, esto es un trabajo muy interno. Mucha introspección. Y entonces, ahí no te queda de otra. Porque a nivel inconsciente entiendes que gracias a esa negatividad o a ese programa que tiene ese errorcito, el resultado está siendo negativo. Cuando lo corriges, ya sale bien. Como siempre les digo, con el vision board, con los decretos, con el agua, con el ahorro, con todo. Practíquenlo. Si es una técnica que te llama la atención, que dices, bueno, se oye linda, simplemente son palabras de amor. Si te fijas, simplemente vas a estar meditando palabras de amor. Eso es todo lo que estás haciendo. Y no puede ser de otra manera, más que inevitablemente esto te eleve. Entonces, si te llamó la atención esta técnica, prácticalo por 21 días. Regresas a este video y me cuentas cómo te fue. Cuéntenme, por favor, mis amores, si ustedes son de los que me habían pedido este video. Si practican esta técnica, si no la practican, si no la conocían. Si ahora quieren saber más que... Y todo el chisme, platíquenmelo todo, por favor, aquí abajo. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y bueno, mis amores, ahora sí me voy como siempre. Les mando un beso enorme. Practiquen el Ono Pono Pono y me cuentan. Y nos vemos muy, muy pronto.